Buenas noches a todos, como dijo Adrián mi nombre es Chelsea León y estoy muy contenta de estar aquí en la onda latina y voy a compartir con ustedes esta noche un par de menciones de mi disco, así que espero que lo disfruten esta canción se llama Nunca Más, que dice así Me dejaste los pedazos de todo lo que yo era y pusiste los regazos de este pobre corazón, pobre corazón Me pusiste una sonrisa de todo lo que yo hacía Ganaste esa confianza, que estaba ya perdida Me restan otras manos, acariciaban tu piel Otra boca, otros labios acercaban y mentaron esta mancina cruel Nunca Más, que creo nada más de lo que tú verás No creo nada, 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 nada Nunca Más, que creo nada más de lo que tú verás No creo nada, nada, nada Ya no me queda ni una duda de todo lo que yo sea No creo nada, 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 nada Y una máscara cubría tu actuación fenomenal No creo nada, 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 nada Pero apelé un sentimiento con algo de dignidad No creo nada, 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 nada Esta luz ahora es la sombra que me cubre más y más No creo nada, 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 nada Y tenías otras manos, acariciaban tu piel Otra boca, otros labios acercaban y mentaron esta mancina cruel Nunca Más, que creo nada más de lo que tú verás No creo nada, 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 nada Y yo jamás, que creo nada más de lo que tú verás No creo nada, 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 nada Nunca más te creo nada mal De lo que tú verás No creo nada para nada Ya no te creo nada